Todo el mundo a la caseta por 15 minutos. Parece que hay duda respecto a si el penalti lo fue en realidad o no. Lo que ya no se puede cambiar es que ha subido al marcador y que su equipo va ganando. Sí, Manolo, ya tenemos como mínimo esa jugada para la polémica, pero así es el fútbol.